Amigos de Minoa les paso una idea genial y solo necesitamos un taladro nada más Vamos a necesitar un pedazo de madera 12 centímetros de ancho más o menos Y vamos a hacer unas pequeñas marcas dejando una separación de 6 centímetros entre cada marca Esta es una broca paleta y nos va a ayudar para hacer los orificios en nuestra madera Vamos a sujetar nuestra madera para que no se mueva Con nuestras zapatillas rojas tiene que ser color rojo porque o si no sale mal Le damos un pequeño soplido para que se vea un poquito más épico y de allí nos vamos lentamente Una pequeña lijadita por aquí y por allá Paso muy importante ponerle el sello de Minoa, bueno este paso se lo pueden saltear si quieren Y le vamos a poner un poquito de color, una limpiadita y quedó Bueno ya nos vemos, chao chao